Martín, agradecer infinitamente a la Municipalidad de Carlos Paz. Ya es un tiempo que vienen con esta política de apoyo a los deportistas y nos ayudan muchísimo. Esto para nosotros es un incentivo muy bueno, nos ayuda a tener la cabeza un poco más tranquila y más enfocada en lo que nosotros queremos. Y bueno, siempre agradecer a él y a Esteban la mano que me han dado a mí y sé cómo vienen trabajando con el tema del apoyo a todos los chicos que hacen deporte. Por ahí siempre yo les digo que nosotros, pongo a Martín y a mí, es como que estamos viejos y ya estamos en una época deportiva que es como que ya estamos en una meseta y esto tendría que cada vez incentivarse mucho más en los chicos que están haciendo. Todos los chicos que están en escuelita deportiva, que tienen un muy buen futuro, el apoyo a esos chicos sería fundamental y sé que lo están haciendo. Entonces, bueno, agradecer a la Municipalidad de nuevo y bueno, nada más. contarles que yo viajo el 31 de agosto a Estados Unidos a correr el Mundial de Medio Ironman, que es en Chatanuba, en Tennessee, el 10 de septiembre. Estoy entrenando como corresponde para eso, el frío por ahí te juega una muy mala pasada porque no, la bicicleta, salir a andar en bicicleta realmente es un martirio. Estoy haciendo todo adentro de mi casa, pero bueno, bien, entrenando mucho, dándole para adelante como se puede y cuidándome sobre todo el tema de las enfermedades para no decaer. Y bueno, tratar de hacer lo mejor que se pueda. Un Mundial es la primera vez que alguien de acá, Carlos Pau, un triatleta, clasificó un campeonato del mundo de Medio Ironman. Esto es la mitad del full que se correría en Hawái, que ya algún día lo voy a hacer, voy a clasificar. Ah, ya está viejo. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo, voy a dar lo mejor que se puede, pero bueno, siempre dentro de las limitaciones en las cuales uno está, que es competir con los mejores del mundo, yo voy a dar todo lo que tengo y tratar de dar la mejor carrera. Muchas gracias.